Hola a todos, ¿qué tal? Soy Alberto Camacho, soy fisioterapeuta aquí en CrossFit Coraje y hoy os voy a explicar qué es el brusismo y por qué debéis ir, además de al dentista, al fisioterapeuta para que os trate esta patología. El brusismo es ese acto que se realiza de manera inconsciente cuando dormimos o cuando tenemos una tensión muy grande debido a un estrés o ansiedad y apretamos la boca sin darnos cuenta. Por regla general, la gente que sufre esta patología va al dentista para que le realice una férula de descarga medida que evite ese desgaste de los dientes e intentar en cierta manera que la tensión que genera cuando aprieta la boca disminuya. Pero existen otros profesionales de la salud que pueden ayudar a esta patología como en este caso sería la fisioterapia. Los fisioterapeutas pueden realizar ejercicios de terapia manual masajeando toda la musculatura del masetero y luego también de los terigoideos al igual que fisioterapia invasiva que sería el uso de las agujas para estimular esos puntos gatillos que pueden llegar a provocar un dolor en toda la zona de la cabeza. Los problemas que conlleva el brusismo afectan directamente a la articulación temporomandibular. El hueso temporal sería todo lo que sería el lateral del cráneo más luego la mandíbula que sería toda la parte que cierra y abre la boca. Además de la afectación que puede haber a nivel de los dientes, la musculatura implicada sería masetero, terigoideos y también en cierta medida todo lo que sería la parte posterior de la nuca, musculatura suboccipital debido a que la tensión que se realiza en la boca muchas veces proyecta la cabeza hacia adelante y hace que toda esta musculatura sufra por un acortamiento provocando ese dolor o esa tensión. Nosotros lo que realizaríamos sería un trabajo en el cual trabajaríamos liberando toda la mandíbula, toda esa zona de descarga, tanto extracavitario como intracavitario y luego también una relajación de toda la zona suboccipital intentando en cierta medida el que haya una mejor postura a la hora de la masticación y luego también provocando que durante el sueño y demás al estar más liberado no genere tanta presión en los dientes. Gracias.